Vamos a empezar con la presentación. La sesión de hoy es sobre cuidados de la piel. No lo enfocamos directamente en personas con Alzheimer porque, bueno, hablamos de piel y hablamos un poquito de modo general. Vamos a centrarnos sobre todo en los cuidados de la piel en general, pero también en cuidados de la piel de la persona con incontinencia, que es algo muy común en los pacientes con Alzheimer, cuando en fases más avanzadas empiezan a desarrollar problemas de incontinencia. Antes que nada, hacemos una pequeña mención. Siempre que hablamos de la piel, hay que tener en cuenta que la piel se cuida tanto por dentro como por fuera, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy presente porque hoy en día nos venden muchísimas cremas milagrosas, que sean antiarrugas, que sean rejuvenecimientos, son cremas que parecen milagrosas y parece que entramos un poco en la homeopatía de la cosmética en sí. Cuando hablamos de cuidar la piel, hay que tener muy en cuenta que la piel se cuida especialmente por dentro. Hay que hidratarse bien, hay que llevar una buena alimentación. Para la reconstrucción de úlceras por presión, heridas que tenga la persona, es importante que el aporte proteico esté en niveles óptimos, ¿vale? Y todo el cuidado, toda la alimentación, todo como podamos realmente nutrir nuestra piel va siempre por dentro. Hay que tener en cuenta también que las personas mayores tienen una piel más delicada, que se deshidrata con facilidad. La piel con los años sabemos que se arruga, que se vuelve menos elástica, es más propensa a sufrir heridas, pequeñas heridas, ya que su circulación es más deficitaria, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Porque además, si sumamos el factor de los pacientes que tienen Alzheimer, podemos estar hablando de personas que sufren alguna lesión en un momento determinado del día y a lo mejor no son capaces de expresarnos que han tenido una herida, que han sufrido un percance, o nosotros en ese momento justo no darnos cuenta. Es común que a lo mejor nuestro familiar presenta un hematoma en una parte determinada y nosotros no somos conscientes de cuándo, cómo se ha hecho esa lesión o él no ha sabido, no es capaz de manifestárnoslo. Entonces, hablando de cuidados de la piel, es importante la vigilancia de esta dentro del campo del Alzheimer, porque la persona no tiene esa capacidad de expresarnos o de mostrarnos una lesión que tenga en un momento determinado. Por ello, la presencia de lesiones va a ser frecuente. La piel tan delicada, tan arrugadita ya, tan deshidratada, su sistema circulatorio es más deficitario. Entonces, pequeñas heridas en miembros extremos, lo que son las manos, pequeñas vasos, roturas de vasos que se forman, esas pequeñas heridas, esos pequeños hematomas van a ser frecuentes en ellos. Por otro lado, como te comentaba antes, el tema de la incontinencia va a ser muy a destacar, porque buena cosa es el cuidado general que le damos a la piel a la persona, pero luego también está el cuidado de la piel de la zona genitourinaria, que es mucho más sensible cuando tenemos problemas de incontinencia. Cuando hablamos de una persona con incontinencia y estamos hablando de los cuidados de la piel que hay que darle, hay que tener unos puntos en cuenta. Antes que nada, el más básico de todo, cuando cambiamos un pañal para proteger la piel de la persona con incontinencia. Bueno, el cambio de absorbente básicamente cada vez que haga falta, mínimo tres veces al día. Cuando una persona mantiene en su pañal heces u orina, eso está afectando a su piel. Las heces son muy corrosivas para la piel si se mantienen y la orina lo que hace es que nos genera mucha humedad en esa piel durante más tiempo del conveniente. Aunque los pañales hoy en día están muy bien adaptados y protegen dentro de lo posible de la piel de las personas, pero no es la circunstancia ideal que ese pañal se mantenga sucio. Es también importante usar jabones neutros para la piel. En el mercado existen muchos geles de baño, muchos productos que tienen aromas muy fuertes y no siempre respetan el pH de la piel. Con eso hay que tener cuidado, ¿vale? Si podemos utilizar productos de farmacia, que eso incluso sean para las zonas genitourinarias especialmente mucho mejor. Son jabones que ya están adaptados a ello, que van a proteger su pH y que no van a irritar la piel de la persona. Un punto muy, muy importante que siempre destaco a las familias cuando hablamos del cuidado de la piel de las zonas genitourinarias, además de personas con incontinencia, es el tema del secado de la piel. Cuando nosotros estamos ayudando a nuestra familia a secarse después de una ducha, muchas veces con la misma toalla que ya de por sí está un poquito húmeda, secamos las ingles, secamos las zonas genitales, también por higiene. Lógicamente es de las últimas zonas en secar porque no vamos a secar nuestra zona genital y con la misma toalla luego secarnos la cara, ¿no? Por lógica, es de las últimas zonas que secamos. La toalla ya está un poquito húmeda y las toallas convencionales a veces no secan zonas más conflictivas como son las ingles o las zonas de los glúteos porque son zonas que están protegidas, que están muy tapadas. ¿O algo muy, muy bueno para poder secar la piel a conciencia? Dos cositas. El papel de cocina es muy secante. Una vez que le hayamos dado a la persona con la toalla nuestra, la zona de las ingles, zonas genitourinarias, con papel de cocina que tengamos en casa, le podemos dar unos toques en la zona y eso nos va a garantizar su secado total. También si la persona tiene ya de por sí heridas, irritaciones en la ingle o algún tipo de lesión en esa zona, no podemos arrastrar cuando estamos secando, no podemos ir rozando la piel, sino que tenemos que ir secando a golpecitos, ¿vale? Eso va a ser la mejor forma para secar la piel porque así la estamos protegiendo. Todo lo que sea actividad de arrastre, lo que va a hacer es irritarla más y dañarla más. Y un punto también muy importante que le señalo siempre a las familias, cuando estemos aplicando alguna crema en cualquier parte de pie, sobre todo en zonas de ingles, genitourinarias, siempre que la apliquemos hay que asegurarnos, antes de poner nuevamente el pañal o de vestir nuevamente a la persona, tenemos que asegurarnos que esa crema se ha absorbido bien. Tenemos una crema que nos gusta, que la utilizamos para cuidar la piel de nuestro familiar, pero ¿qué pasa? Que tan malo es la piel deshidratada como la piel que hidratamos, quedamos húmeda en exceso, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Las cremas, siempre todas las que demos, darle bien un masaje en la piel para que esa crema se reabsorba. No poner nunca ropa o pañal cuando todavía vemos que costones de crema en la piel o vemos que la piel está demasiado húmeda por esa crema que hemos aplicado. Si hablamos de crema, algunas que os puedo señalar. Especialmente, estas que tengo aquí, ¿vale? En la parte izquierda. Estas son cremas de pasta al agua. Son diferentes a las osbodimil convencionales que podemos tener en casa. Las cremas hidratantes convencionales, vosotros las conoceréis, son más bien aceitosas. Tienen un tacto que se desliza muy bien, se espace muy bien por la piel, pero generan demasiada humedad en ciertas zonas que procuramos tener, que por la anatomía suelen estar tapadas, como son los pliegues de la barriga por debajo, la zona submamaria, la zona de las ingles, toda esa zona de piel que tenemos que proteger, pero siempre está tapadita, siempre suda mucho. El tema de las cremas convencionales, de los body milk, no es lo más indicado. Este tipo de cremas, las cremas de pasta al agua, una de ellas, la que está en el Mercadona, la típica de irritación para el pañal de bebé, son cremas que son más densas, la que cuesta más trabajo extenderla, pero una vez que se absorben, van muy bien para la piel, porque dan un grado de humedad justo, y además vamos a ver que esa crema se ha olvidado antes de volver a tapar, de vestir a nuestro familiar. Si tenéis dudas, porque no puedo decir marcas, pero hay muchísimas en el mercado, cualquier crema que os podáis comprar o podáis adquirir, que esté indicada para la irritación del pañal, esa va a venir perfecto, ¿vale? Otra cosita que también se utiliza mucho, y suele venir también muy bien, son las lociones para la piel, los aceites para la piel. También se absorben con bastante facilidad y están muy indicados, quizás en zonas de prominencia ósea, que se secan mucho, como son los talones, los codos, ese tipo de lociones de aceites esenciales van muy bien. El más conocido quizás sea el Mepentor, pero es una marca más como otra. La Linomea, por ejemplo, es otra marca que también son aceites esenciales, que van muy bien para la piel, y a lo mejor son más económicas. Sencillamente preguntar en la farmacia, porque siempre tienen varios productos, sirven básicamente para lo mismo, y muchas veces estamos pagando una marca determinada. Todas esas cremitas, todo eso que lo podáis utilizar perfectamente. Las cremas hidratantes convencionales, como son los body milk, pues para un acicalamiento de zonas más expuestas, pero que estén más estiradas, anatómicamente hablando, unos hombros, unos codos, ¿vale? Esa zona que sí se airea bien, por así decirlo. Eso es importante tenerlo en cuenta, saber qué crema vamos a elegir. Es más lo que nos genere demasiada humedad, que vistamos o le pongamos el pañal a nuestro familiar cuando esa crema todavía no se ha reabsorbido, y por otro lado, en zonas más delicadas, más tapadas anatómicamente, como son las ingles, el uso de cremas de pasta al agua, que son más densas, que nos van a procurar la humedad justa, que es la que queremos para la persona. Hay muchas lesiones que pueden aparecer en la piel, y os hablo principalmente de la piel cuando hablamos de zona de pañal. Una de ellas, la más básica, es quizás la irritación, o la descamación de la piel. Cuando hacemos mucho roce, cuando alguien se da un típico raspón, ¿vale? Esa primera capita de piel se desprende, se levanta, ahí tenemos que tener cuidado. Si es una herida más seria, lógicamente nos puede dar riesgo de infección, necesitará cura, pero pequeños raspones o laceraciones son frecuentes. Esta imagen que os ofrezco un poquito más abajo, de unas pequeñas vesículas en la piel, es muy común en la zona de pañal. Sucede cuando a lo mejor una de las zonas de pañal jala demasiado de la piel, ¿vale? Jala demasiado de la ingles, y se produce como un pequeño secuestro de líquido dentro de las pliegues de la piel. Se forman estas pequeñas vesículas. Muchas veces la familia me pregunta, ¿y estas burbujitas, estas ampollas que se forman en la piel, es bueno drenarlas, hay que abrirlas, hay que dejarlas? Además, estas vesículas se forman de manera natural en la piel y lo que hacen es proteger la piel que está debajo de esa ampolla. En principio no hay necesidad de abrirla, ya os digo, está protegiendo la piel de abajo, pero cuando hablamos de vesículitas de ampollas que son muy prominentes y además están en zonas de roce, quizás sí sea muy interesante drenarlas con cuidado, porque puede pasar que se nos estallen, si nosotros vigilarlos y dejamos de haber descubierto una piel que está vulnerable y que además va a tener roce de ropa o de pañal, ¿vale? Depende de cómo sea la vesícula, el tamaño que tenga y la zona en la que esté, quizás sea bueno drenarla. Cuando son vesículas así pequeñitas como la que os pongo en la imagen, un poco de betadine y taparla, protegerla con un apósito durante un par de días hasta que eso se deshidrate o se abra sin mayor cuidado, es lo más conveniente. Ya os digo, si hablamos de vesículas de ampollas muy grandes, ahí sí habría que drenarla para controlar mejor la drenación por nosotros antes de que se abran por sí solas. Otra de las lesiones que me gusta comentar siempre cuando hablamos de cuidado de la piel es el tema de los hongos, ¿vale? Hay que saber diferenciarlo de simples irritaciones del pañal. Los hongos o las tiñas, como se llamaban popularmente, son lesiones que se producen en la piel, provocan enrojecimiento en zonas muy marcadas, muy parcheadas, ahí el nombre de tiñas, que provocan mucha quemazón y provocan sobre todo mucho picor en la persona. Como podéis ver en las imágenes, hablamos de lesiones que están muy bien limitadas. No es la típica irritación que aparece en una zona que es más extensa, que no tiene unos bordes claros. Se ven unos parchetones de color diferente en la piel. Eso es característico de los hongos. Los hongos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, en cualquier parte de la piel, incluso de zonas de mucosa. Normalmente, ¿qué la produce? El exceso de humedad. Por eso hay que tener mucho cuidado en la zona de pañal, ¿vale? Con lo que señalaba antes, de cuidado con el secado, que es importante. Pues la zona de pañal es muy conflictiva y zonas que mantienen mucha humedad pueden provocar problemas de hongo. También puede producirse por una bajada de defensa en personas que toman antibióticos. Nos ha podido pasar que hemos tomado varias veces, por ejemplo, la aumentine y una de las veces nos pilla con el organismo un poquito más delicado. Uno de los efectos secundarios de tomar antibióticos es esa bajada de defensa que se puede promover con la aparición de hongo en determinadas zonas del cuerpo. Los hongos pueden aparecer en cualquier parte. Uno de ellos también es la mucosa, en la cavidad boca, perdón, en la lengua, que se ve tan blanquecina que veis esos parchetones, en el cielo de la boca también y en el paladar. Este tipo de lesiones, este tipo de hongos en lo que es la cavidad de la boca aparecen sobre todo en personas que están en un acrime más avanzado. Personas que no abren la boca, que mantienen la boca, mantienen una rigidez muscular importante, a la moja que se la alimenta con mucha dificultad. Su higiene bucal es complicada porque la persona no colabora en abrir la boca, hablamos de estadios sobre todo más avanzados. Entonces esa boca que no se abre, que no ventila, es muy procribe a provocar problemas de hongo. Me gusta ver, poneros las imágenes para que sepáis distinguirlos bien. Personas que a lo mejor no se limpian bien la boca después de comer, después de beber, que mantienen restos de medicación en la boca. Para esa boca que no se limpia, que no se airea, va a ser procribe a producir problemas de hongo. También en la zona del glande, en la parte de los hombres. Acordaros que siempre cuando hablamos de hongo, hablamos de zonas húmedas, de zonas que no se limpian bien, que no se secan bien. La zona del glande en los hombres también es muy propensa a producir problemas de hongo porque se mantiene mucha humedad. Especialmente en aquellos hombres que no están circuncidados. Siempre es una piel que hay que tirar para atrás para poder procurar limpiarla bien. Cuando hablamos de un problema de hongo, pero que tampoco es muy exagerado, que tampoco lleva mucho tiempo manifestándose en la zona genital urinaria, puede ser recomendable un lavado de betadines rebajado con agua. Incluso betadines jabonosos, una lluvia jabonosa. Esto con una gasita, limpiando bien la zona genital, muchas veces es suficiente para calmar el problema de hongo, para revertirlo. Pero si hablamos de una inspección por hongo ya más importante o que lleva más tiempo asentada, vamos a necesitar pomada antimicótica que ya nos den en la farmacia o que nos respeten el médico. Deciros que los hongos suelen responder bastante bien a los tratamientos locales, ¿vale? Aunque son muy molestos, pero suelen tener tratamiento fácil. Zonas más comunes o más populares en las que se pueden producir los hongos y en las que está completamente prohibido echar cremas hidratantes entre los dedos de los pies. Volvemos a lo mismo. Zonas húmedas, zonas que no vendida bien, que se secan con más dificultad, vamos a tener problemas de hongo. El tricopiedad letra. Las uñas también generan problemas de hongo. Esa uña gorda que veis, ese relieve en esa uña suele ser por problemas de hongo también. Y también se producen problemas de hongo en las manos. Volvemos un poco a lo mismo, lo que os señalaba antes con la cavidad bucal de personas que no abren la boca, que mantienen mucha rigidez, que es difícil limpiarle su boca, con las manos pasa lo mismo. Si hablamos de una persona en una fase avanzada de Alzheimer que tiene rigidez muscular, que mantiene atrofia en sus manos, que las mantiene cerradas, esas manos hay que tener cuidado con ellas, hay que saber limpiarlas, pintarlas con un poquito de betadine de vez en cuando y vigilarlas porque al mantenerlas cerradas a la persona, lo que pasa es que esa mano por dentro va a generar humedad, va a generar sudor, suciedad y eso es un medio perfecto para los hongos. Esa parte también, todo en cualquier zona del cuerpo, ¿vale? Que tengamos piel, nos puede producir problemas de hongo, es importante. Por último, hablando de lesiones de la piel, hablamos de úlceras por presión. Es quizá uno de los temas de salud en lo que a la piel se refiere que más preocupa a los familiares. Las úlceras por presión, como su propio nombre indica, se producen por una presión constante en una zona determinada de la piel. También, personas que están constantemente sentadas o encamadas, personas que han perdido obviamente movilidad, las zonas más propensas, los talones, sacro, cadera, son las zonas más críticas porque son las zonas que siempre, en mayor o menor medida, se están presionando bien sea en la cama o bien sea sentado. También por fuerza rastem sobre prominencias óseas. Igual que os decía, cuando sequeís la piel, esa piel que sea más delicada, que ya de por si está irritada o esté un poquito lastimada, no arrastré y no se quede ir arrastrando, sino da golpecito. Cuando una persona se la moviliza en la cama, el arrastrarla sobre su sábana de la cama le puede generar problemas de la piel. En los hospitales se utilizan mucho las entremetidas, que son estas sábanas justo por debajo de la piel de la persona y la persona no se la coge y se la arrastra, sino que se la coge de la sábana para moverla en la cama. Así evitamos ese roce en la piel, ¿vale? Y también las úlceras por presión, tenerlo muy en cuenta, aparecen por problemas de nutrición. Cuando una persona no se está nutriendo bien, bien porque no esté comiendo de manera adecuada o bien porque haya un trastorno en su organismo que provoque que no absorba bien los nutrientes, cuando hay un déficit proteico, principalmente de vitaminas también, la persona empieza a desarrollar úlceras por presión, propensa a este tipo de lesiones. Yo siempre le digo a los familiares, cuando mantenemos unos cuidados constantes en una persona, sus cambios posturales, su higiene y no hemos tenido problemas de úlcera por presión y de repente estas aparecen, es porque hay un déficit nutricional por medio o bien porque el estado de nuestra o familiar se está deteriorando ya de manera importante. Las úlceras por presión de por sí también son un indicativo de que la persona está en estado ya más terminal de lo que es su vida, en la fase ya final. Podemos tener personas, como digo, que no han manifestado problemas de úlcera por presión y de repente empiezan a tenerlo o personas a las que le estaban curando una úlcera por presión, llevaba buena evolución la herida y de repente esa herida empieza a empeorar, con infección va hacia atrás, ¿vale? Eso es muy característico de personas que, como ya digo, están en la fase final de su vida ya su organismo se está deteriorando, es un indicador. Tres pilares fundamentales en el cuidado de las úlceras por presión para prevenirlas. Buena alimentación, hidratación, lo vuelvo a recordar, la piel se cuida por dentro, comiendo y bebiendo adecuadamente. Cambios posturales, también añadiría yo lo que son las ayudas técnicas, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta y luego, por supuesto, lo que es el cuidado de la piel por fuera. El asearla, el hidratarla con las quemas que tengamos a mano que veamos que es más conveniente según la zona y según el estado. Y, por supuesto, con la vigilancia de la piel. Siempre lo digo, el momento del aseo del baño es el momento que más podemos vigilar esa piel que en otras circunstancias se nos escaparía. Las úlceras por presión, tenemos cuatro estadios. En el primer grado, es el más light, digamos, hablamos de enlojecimiento de la piel que no cede cuando quitamos la presión de la zona. Si yo, por ejemplo, me empiezo a marcar una parte de mi cuerpo, se me va a quedar señalada, pero cuando pase unos minutitos, esa roje que me he provocado al presionarme va a desaparecer, ¿verdad? Cuando hablamos de úlcera por presión en grado 1, esa roje ya no desaparece, ya está constante, ya hay una lesión, ya la piel ahí nos está diciendo, oye, aquí me estoy marcando, que estoy empezando a lesionarme, eso es una úlcera ya por presión grado 1. Cuando hablábamos de la úlcera por grado 2, ¿vale? Ya estamos hablando de lesiones más serias, semejante a lo que podría ser una quemadura de segundo grado. Ya empieza a haber herida de por sí. En un grado 1 podríamos seguir con los cambios posturales, aplicar cremas más convencionales, incluso utilizar un parche extra fino, de todo como lo típico para los callos de los pies, ¿vale? Para proteger, hacer una pequeña película protectora en la piel, pero cuando hablamos ya de úlcera, a partir de grado 2, ya hablamos de heridas, por así decirlo, de heridas que van a necesitar tratamiento, puede empezar por la enfermedad de nuestro centro de salud, que van a necesitar ya de un tratamiento específico, de unos parches adecuados para llevar a la persona a buen puerto. Cuando una úlcera, por la circunstancia que sea, no se está cuidando bien y no se atiende como es debido, lo que hace es avanzar, ir en planos más profundos. Hablamos de 4 grados en la úlcera, estos son los dos primeros, pero existen ya los grados más profundos, que son el tercero y el cuarto. En el tercero ya hay una destrucción de la piel a nivel más importante, hasta llegar a un grado 4 que incluso puede llegar al plano muscular o al plano óseo. Una úlcera importante, la zona del sacro, ¿sabéis que el sacro está tan expuesto? Es una zona de proñido enfeado, o sea, muy expuesta, fácilmente se puede alcanzar al plano del hueso, ¿vale? Como mencionaba, las úlceras por presión, como se da en personas con un periodo de movilidad, una persona que no tiene movilidad o está sentada o está encamada, la zona del sacro especialmente es la que más va a sufrir. Importante los cambios posturales, ayudarnos de tener ayudas técnicas, bien esas cojines antiescaras para la persona que está sentada, cojines, colchones antiescaras, almohadas de las que nos podamos servir para mantener una postura de la persona, todo eso son importantes, son cuidados que tenemos que tener en cuenta.